¡Hey, para siempre! ¡La realidad! ¡Hola, Dapper! ¡Hola, Pom! ¡Bro, sí! No te estás diciendo Selvitt la realidad. ¡Oh, la realidad! Selvitt tiene que saber la realidad. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Estoy a tu casa! ¡Estoy invisible! ¡Como, como, como! ¡Y he oído algunas historias! ¡Esto es para ti, Pom! ¡Esto es para ti, Dapper! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti, Dapper! ¡Soy a ti! ¡Claro a tu esposo! ¡Ah, ha! ¡Ah! ¡Oh, Dapper! ¡Por favor! ¡Esto es para ti! ¡Tro! ¡Ah! ¡Esto es para ti! ¡Oh, Dios! ¡Esto es para ti! ¡Fuiste tú! ¡Sí, hombre! ¡Estoy a escucharte a ti diciendo que eres pobre! ¡Y luego dejé un poco de comida para ti! ¡Sí, soy pobre! ¡Pero ya no más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¿Estás seguro? Algunos deberían estar ayudándote. ¿Estás seguro? Pero no tengo comida también. ¡Meu Dios, los dos pobres! ¡Sai de aquí, Rob! ¡Sai de aquí, Rob! ¡Somos pobre! ¡Sai de perto, si no vamos a ficar pobre también!